muy buenas tardes amigos todos bienvenidos un día más información de tu atero cajota la mejor información deportiva de la región no hay otra sin rivales quiero abrir el programa con una nota de voz hoy que a veces este tipo de cosas valen mucho más que mil palabras escuchen esto le mando esta nota de voz era para informarle que soy un seguidor suyo por facebook y veo mucho le doy mucho me gusta en youtube y siempre espero su programa anoche lo escuché como siempre y jugué el almati jugué el almati empate y jugué el xochi empate a primer tiempo y se dio de verdad que señor cajota gracias gracias por esa jugada por el almati gracias por esa jugada de verdad que me sirvió mucho aquí en venezuela por la cuestión que estamos y así como yo jugué así yo se la di a uno de mis familiares que también resolvieron por lo menos para este fin de semana con algo fíjense eso eso vale oro señores oro y esa es nuestra intención día a día aquí ponerlos a todos ustedes a ganar este muchacho realmente consiguió hoy resolver por lo menos por algo hoy por lo menos y así mucho mucho porque me mira jugué el empate que diste del almati lo ve con el feyernón jugué la alta de en ese fíjense algo yo ayer para hacer tres jugadas bomba se pegó el almati empate se pegó el feyernón a ganar nos tumbó el rijeca que estuvo ganando en el minuto 64 como por cuatro minutos casi casi le reventamos la banca a los banqueros pero al final el rijeca empató esa era la jugada bomba pero mucha gente que lo jugó en directa cobró con el empate del almati cuatro veinte y cinco a una y el feyernón que pagó dos cero tres a una fíjense algo en el feyernón yo ayer se lo dije clarito y rapaz yo se lo dije yo no sé cómo ese equipo está pagando tanto debe ser que los bancas saben algo que yo no sé porque este equipo es superior y se impuso de forma contundente hoy estamos ligando para la noche toronto que por cierto ayer toronto cuando se lo dije toronto baja en 10.5 sacan las bancas les hice el análisis de por qué me gustaba la baja de ese juego y sospechosamente hoy tumban ese logro y lo bajan a 8.5 hasta hoy yo por lo menos lo agarré en 10.5 ayer pero hoy lo tumban a 1.5 bueno señores abriendo fuego hoy nfl primer partido inaugural el que le dé tiempo esta noche de jugarlo con todo dallas pitbull la baja en 34 puntos con todo vamos a abrir fuego ya de una vez en la nfl vamos con los regalitos de mañana señores regalitos por aquí siempre jugadas muy buenas bomba esta madrugada esta madrugada atento a todos ustedes lo que también del vídeo esta madrugada vamos a jugar en los juegos olímpicos por el tercer lugar la medalla de bronce méxico japón los dos equipos vienen de empatar cero a cero perdiendo en prórroga en este juego yo voy a recomendar mi recomendación va a ser vamos a jugar la alta ojo ellos vienen de empatar cero a cero este va a ser un partido donde no hay más no hay mucha presión y creo que va a haber muchos goles entonces vamos a jugar la alta de méxico japón en 2.5 y el que quiera agregar un ganador en ese partido japón a ganar ok pero la fija la baja del juego méxico japón pero la alta del juego méxico japón ahí va a haber muchos goles por lo que yo tengo entendido en bélgica vamos con otra bomba señores yo por aquí acuérdense que este es el canal el único canal que te da bomba lo demás lo que te dan es puro macho que pagan 1 20 aquí bombas y no sólo bomba tirando flechas bomba que se pegan como ese empate del almati que le dimos ayer y analizadito a la perfección mañana un día de brujas literalmente un día de brujas mañana juega el club bruja contra el círculo brujas el juego de las brujas señores como yo no creo en brujas pero me dicen de que vuelan vuelan en ese partido yo le voy a buscar la caída a ese juego aunque toda la banca y todo el mundo da como amplio favorito para ganar el club bruja yo voy a mandar a jugar ahí el empate de ese partido entre club bruja y círculo brujas de bélgica ojo y la jugada fija para mí mañana la jugada fija para mí mañana la vamos a editar en la champion pero en dinamarca en dinamarca el mitel el mitiyan mañana se enfrenta al belge fíjense algo el mitiyan viene ahorita de que se le dio una revolca al psg hizo lo que le dio la gana con el mitiyan en la champion league ellos vienen picado por eso aparte de eso yo creo que ellos ya no tienen mucho chance en la champion entonces debido a eso yo creo que hoy vienen con todo en su liga la liga de dinamarca entonces mi recomendación fija para que ustedes vean lo que quieran el el mitiyan a ganar en dinamarca a ganar está pagando unos 64 muy buena cuota para que lo combinen con lo que ustedes quieran ok bueno señores ayer ayer rifamos cuatro premios de los cuatro premios habían dos afiliados los afiliados que hicimos fue extenderle su afiliación unos días más pero los otros dos que si no estaban afiliados y ganaron a ellos le dimos la jugada dupleta la dupleta en esa dupleta se pegó la jugada bomba del día cuál era la jugada bomba del día el cucarachis el cucarachis de la europa league pagando un dineral y el feyer no a ganar se pegó pagando muy buena cuota gracias a dios ellos y estamos ligando todavía uno de mlb para la noche para ver si la terminamos de reventar bueno muchachos mucha 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 conciencia al jugar mañana aunque mañana hay unos fijos que se ven inmenso que le tengo preparado a mi afiliado porque en las afiliaciones no nos ha ido tan bien esta semana como queríamos no nos ha ido tan bien y hay que reconocerlo y para poder mejorar eso hay que reconocerlo y estamos reconociendo no nos ha ido bien por eso mañana preparamos una jugada ultra recontra fija para todos mis afiliados le voy a pasar la misma jugada para empezar a recuperar los planes que están un poco decaídos vamos con todo muchachos mañana a seguir jugando inteligentemente y a cobrar chau nos vemos mañana pendiente no se pierda el vídeo mañana porque tengo una jugada especial y la voy a abrir por aquí para todos ustedes chau se les quiere